Señor Presidente, demasiado tiempo ha transcurrido desde el ingreso de este mensaje exactamente 10 años, en los cuales los desastres naturales y las emergencias de todo tipo no han estado ausentes de nuestro acontecer como país, por lo que bien debiéramos ya haber aprobado este proyecto para la creación del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, nombre otorgado por el Honorable Senado, que a mi juicio calza bastante mejor que el original de Agencia Nacional de Protección Civil, ya que ese título alude a otras situaciones. Es evidente que en Chile la estructura institucional y el manejo de las emergencias se han concentrado solo en el manejo de las respuestas y acciones reactivas en lugar de preventivas. Sabemos que recién en el año 2002 se firmó el Decreto Supremo 156 que establece el Sistema de Protección Civil y que este sistema representó un primer esfuerzo institucional para abordar los temas de prevención de riesgo y vulnerabilidades, pero que no obstante ello, estos esfuerzos en materia científico-técnica y en materia preventiva no han contado con los recursos ni con el respaldo institucional o jurídico necesario para lograr los resultados de eficacia, coordinación y diligencia que se requieren para enfrentar estas situaciones de catástrofe o de emergencias. Como país debemos avanzar urgentemente en la implementación de estrategias que van desde el manejo de los desastres hacia estrategias para la reducción de los riesgos de desastres, o como bien dije, derechamente prevención de los desastres, situación de la que estamos a años luz y que es precisamente este proyecto el idóneo para avanzar en ese sentido. En cuanto a las modificaciones del error del Senado, me parece que contiene las disposiciones necesarias para actualizar la redacción del proyecto a los tiempos presentes, considerando la larga data de ingreso de este proyecto. He dicho, señor Presidente, muchas gracias.